Las experiencias personales, la biología, el lenguaje y la cultura forjan cada modelo mental particular. Ese modelo lleva a asociarse con ciertas personas y no con otras, a pensar de una cierta manera y rechazar otra, a emprender ciertas acciones sin siquiera considerar otras. A decidir que es aceptable y que no lo es. Cada persona opera desde su modelo mental y vive naturalmente en su realidad. Pero esta puede no ser la misma que perciben otros, cuya biología, lenguaje, cultura e historias personales son diferentes. Todos los seres humanos viven en la misma realidad, pero la experimentan subjetivamente en forma diversa. Por eso es que no todos los seres humanos viven en la misma realidad, lo cual tiene serias consecuencias. No hay que perder de vista que es muy fácil para nosotros siempre agarrar y leer algo así y ver a quién de afuera le está pasando. Lo difícil de esto es cuando nosotros nos observamos a nosotros, cuando nosotros nos juzgamos a nosotros, cuando nosotros nos ponemos en el banquillo acusados y nos animamos a considerar que quizás estamos equivocados, que quizás la forma de hacer las cosas o de pensar que tenemos no termina siendo la más efectiva. Quizás hay una forma mejor de hacer, de pensar, de construir. Entonces animarnos a cambiar nosotros las ideas es mucho más difícil que mirar a otros y decir ¡Ah, sí, porque mirá ese cómo es! Es mucho más difícil ponernos a nosotros a prueba, mucho más difícil. Así que tampoco habría que olvidar eso. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.